Hola, bienvenidos. Yo soy Chesu y esto es Dramas Poshu. Antes de comenzar, recuerda que si te gustan los videos, puedes ayudar al canal dejando un me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones, que es totalmente gratis. Nueva temporada, nuevos avances de Yumi Cell 2. El avance comienza con Yumi bastante nerviosa después de lo que Bobby le propuso. Estos dos se encuentran en el ascensor, una costumbre de este drama. Ella le dice unas palabras y lo deja parado ya que se va corriendo. Yumi se la pasa ocultándose de él y esto lo intriga. Después vemos que todos se reúnen a tomar algo y mientras Bobby recibe consejos de sus compañeras, Yumi no se la pasa nada bien. Después vemos a Bobby bajar del autobús y conversar con Yumi en la parada. Parece que la célula amor volverá a revivir ya que Bobby se comienza a ganar el corazón de Yumi. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!